¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal y en este vídeo vamos a hablar de un problema que me preguntáis en muchas ocasiones en los comentarios que es ¿Por qué mi pez está en el fondo del acuario? Seguramente es porque está enfermo, pero lo que debemos de saber es que enfermedad le adolece Antes que nada vamos a descartar que no es un pez de fondo como por ejemplo podían ser Coridoras, Plecostomus o Ancistrius que ya sabemos todos que como norma general a lo largo del día van a estar escondidos casi siempre o bien en el sustrato del acuario Luego por otra parte vamos a descartar todo lo que sería la familia de los ovoíparos o por otra parte los poecilas como guppies, molis y todas estas clases de peces que ya sabemos también que cuando están embarazadas y a punto de parir se suelen esconder o se suelen quedar abajo del sustrato para tener cierta intimidad y no ser molestar Entre tanto a lo que nos acontece que es ¿Por qué nuestro pez está en el fondo del acuario? Pues primeramente es fácil porque está enfermo y está lamentablemente muy fastidiado A partir de ahí de los indicadores que al igual que pasa con las plantas que también son seres vivos nos dicen nuestros peces Nosotros debemos de saber diagnosticar la enfermedad que en ese momento está teniendo nuestro pez porque claro no podemos saber si la mala calidad del agua es lo que sucede Si por ejemplo no sabemos si nuestro pez está intoxicado por ese motivo No podemos saber por ejemplo si son parásitos lo que tenemos en el agua si no sabemos identificar cuando nuestro pez tiene parásitos Pero bueno como norma general voy a dejar por aquí arriba no sé si por aquí arriba o por aquí arriba porque siempre apunto para un sitio Y luego resulta que es otro el efecto espejo del móvil pero bueno en fin Voy a dejar aquí arriba el link de la descripción de enfermedades y tratamientos donde tenemos vídeos concretos de los cuales hablamos de cada enfermedad en cada caso Y por tanto como debemos de tratarla pero con todo y con ello para hacer un pequeño resumen que este vídeo sería más prólogo que orientativo a nivel de matización Debemos de tener en cuenta que por ejemplo no tenga las escamas levantadas no tenga las aletas retraídas Que no haya perdido ese brillo que a cada pececito nuestro que ya conocemos todos como son los caracteriza Que no tenga la mucosa que es la piel que lo recubre fastidiada que no tenga por ejemplo hongos en la boca o cualquier tipo de mancha roja o blanca en el cuerpo Y todo ello los que mejor lo podemos saber somos nosotros que estamos viendo nuestros peces todos los días y por tanto sabemos cuando están bien y cuando están mal De cajones que si por ejemplo tenemos un pez un golfis super activo que está todo el santo día nadando por el acuario y de buenas a primeras ni come ni se mueve Es como he dicho al principio del vídeo porque le sucede algo pero bueno con todo y con ello debemos ser un poquito médicos en este aspecto Y tengamos más o menos experiencia seguro que sabemos discernir y diagnosticar que le sucede a nuestro pez en base a los indicadores que os he comentado al principio del vídeo Y nada más amigos este vídeo como he dicho al principio es más para generalizar y más para que aprendamos a diagnosticar que en realidad para hablar de alguna enfermedad en concreto Porque es como todo en la vida todo nos lo da la experiencia y una vez que por desgracia nos hayan pasado estas cositas varias veces Vamos a aprender que es lo que le pasa a nuestros peces, por qué no dejan de comer, por qué están en el fondo del acuario o por qué tienen un comportamiento anormal A partir de ahí cogeremos los indicadores que nos da ese pez y con la lista de reproducción que os dejo aquí arriba sabremos por desgracia que enfermedad adolece nuestro pez Que paséis buena tarde amigos, espero haberos intentado de alguna manera ayudar como siempre hago Y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto a todos